Se llenó la mesa entonces, se presentaron recién los invitados. Buenos días, buen mediodía para ustedes. Mariano, José María, ¿cómo le va? Bien, bien. Hola José, buen mediodía. Bueno, acompañado por quien va a ser tu primer, es tu primer candidato a concejal, ¿no? Sí, Mariano Mateo, un chico joven, nacido en Tirado Roldán, 26 años, que se anima a meterse en este camino tan difícil de la política, ¿no? Exactamente. No porque sea difícil, lo hacemos difícil las personas, ¿no? La política es un arte y es tan lindo como cualquiera de las cuestiones de trabajo de todos los días, ¿no? Sin duda. Mariano, ¿qué te decidió largarte a la política? Y mirá, yo te cuento, Sergio. Yo tengo 26 años, ¿no? Cuando yo tenía 11 años, José empezaba su mandato. A mí nadie me cuenta todo lo que hizo José y cómo se transformó Roldán. Yo esto lo viví. Viví que Roldán, cuando José asumió, tenía 120 cuadras de pavimento, hoy tiene el doble. Viví cómo se trabajó en cultura, cómo se trabajó en salud, en educación. Viví cómo Roldán el último año inauguró tres escuelas. Roldán creció y hacían falta de escuelas, se hicieron escuelas. Muchos candidatos te dicen hoy en día que hay que generar puestos de trabajo. Pero eso no se genera de un día para el otro. Eso es un trabajo que lleva años. Tenés que pensar el lugar, tenés que atraer a las empresas que vengan. Y bueno, hoy en día tenemos un parque industrial que después de 10 años se pudieron escriturar las fábricas. Y hoy en día están trabajando 7 fábricas, pero para el fin de año vamos a tener alrededor de 12 fábricas. Cuando en todos los lugares están cerrando las fábricas, que nosotros tengamos un parque industrial que esté abriendo, la verdad es una buena iniciativa. José, no podemos apartarnos de la coyuntura. ¿Qué te parecieron las expresiones de Bonfatti anoche con respecto al tema de que la gente se equivocó al elegir a Hitler, pero también se equivocó al elegir a Macri, pese al pedido de disculpas y la dura carta de Lipschitz? La boca habla de lo que está en el corazón, eso dice el Evangelio. Es decir, habla de lo que realmente tiene adentro. A mí me parece que es una expresión totalmente desagradable, desafortunada. Es el presidente, tenemos que respetarlo tal cual como es y debemos cambiarlo cuando venga el momento y haciendo las cosas que creemos que la gente necesita. Por eso comparto las declaraciones del gobernador, porque además fuera de lugar, me parece que desubicada en los tiempos que vivimos, que además son tiempos en los que todos queremos tener paz y tranquilidad. La gente tiene problemas, no puede pagar la luz, no puede pagar el crédito, no puede pagar la tarjeta de crédito. Y encima nosotros venimos a echarle una dosis de que tenemos un Hitler en el gobierno. A mí me parece que es una locura total, demencial. Yo no creo en las disculpas así. Yo creo que eso se piensa porque se lleva en el corazón. Lo conozco a Antonio y es una locura. ¿Cómo te llevas con la polarización? Porque se vio claramente en las elecciones, se ve en este tipo de cuestiones de campaña, entre lo que es el socialismo, lo que es el macrismo. ¿Cuál es la polarización que se ha dado también, digamos, un poco con aquellos candidatos que muestran el quicinerismo o la cara del quicinerismo en la provincia de Santa Fe? A ver, yo soy el intendente de la ciudad de Roldán y por lo cual me debo a eso. Yo cuando voy a gestionar no me importa si es Miguel Lichis, socialista, y Mauricio Macri, del PRO. Yo gobierno para toda la ciudad, no puedo estar pensando en eso porque si no sería parcializar mi gestión. Pero yo me llevo bien, me sé comunicar bien, intento entender cómo piensan todos distintos. Pero bueno, en estos, yo creo que te lo dije en algún momento en la radio, con Miguel Lichis inauguramos tres escuelas. Nos está financiando toda una obra en la colectora de Tierra del Sueño 2, 3, Puerto Roldán. Con el gobierno nacional estamos haciendo dos proyectos de pavimento. Como decía Mariano, pavimentamos parte del parque industrial, iluminamos el cruce de la 9 y la O12, estamos haciendo viviendas. Yo creo que ese debe ser el concepto de la política. Creo que lo complicamos cuando metemos la politiquería en el medio. ¿Pero los otros piensan lo mismo? No lo sé, pero yo digo, por lo menos me respetan, si no, no tendrán los resultados. Porque cuando hablaba de la polarización yo te iba a preguntar ¿con quién? Porque el oficialismo Roldán soy yo. Digo, humildemente lo digo esto, ¿no? Si yo no miro quién me lo dice, ni de qué partido pertenece. Yo voy a trabajar, yo necesito pavimentar, voy a pedir el pavimento. Y voy 40 veces si es necesario hasta que puedo tener una respuesta. Si me dicen que no, bueno, voy por otra puerta, salto por arriba, entro por abajo. La idea es conseguir las obras para la ciudad. Mariano, ¿qué proyectos hay cuando llegas al consejo, digamos, y en el caso de que José sea reelegido? No, más que proyecto es trabajar en continuo contacto con el vecino. Estar en la calle, ser el medio entre José y el vecino. Y cubrir las necesidades del vecino. Si el vecino pide pavimento, gestionar pavimento. Si faltan escuelas, gestionar escuelas. Si hay problemas de dispensario en los barrios, gestionar los dispensarios. Esa es la idea mía como concejal. Y también empezar a pensar un poco todos juntos. Pensar por Roldán. No pensar como si fuera un Boca o River. Pensar en la necesidad que tiene Roldán y juntos trabajar. Sería un trabajo social juntos para que todos tengamos un Roldán mejor año tras año. José, ¿qué va a pasar con Tierra de Sueños 3? No, eso, bueno, puedo hablar poco por eso porque hoy lo tiene, estamos en un pacto de... Nosotros tenemos un decreto del juez que nos permite un embargo por 117 millones de pesos. Se amplió la demanda por el tema que se vendió con cloaca y no hay un caño puesto. Y ellos rechazaron eso y pedieron una reunión de conciliación. Fuimos a la reunión de conciliación. Hubo diálogo para poder buscar un acuerdo, una propuesta por parte de ellos. Nosotros hicimos otra contrapropuesta y creo que la semana que viene estamos volviendo a juzgado. Y después de ahí, bueno, si no hay acuerdo, su señoría podrá definir. Pero bueno, creo que la gente que se quede tranquila es que nosotros estamos defendiendo a la gente. Independientemente de lo que el empresario deba hacer o no hacer. Nosotros no estamos cobrando la tasa en el barrio y tampoco prestamos los servicios. Si el juez nos autoriza a prestar los servicios, lo haremos. Después lo haremos con cargo de repetición a la empresa. ¿Se urbanizó en forma ilegal, en forma descontrolada? No, no. ¿No solamente en Roldán, sino en toda la zona? No, no. Eso, bueno, a veces es el argumento que tiene la oposición. En cualquier lugar. No digo en Roldán, en Roldán y en otros lugares. No, nosotros tenemos un plan estratégico, lo estamos renovando ahora y siempre hemos ido buscando. A veces se habla que el escurrimiento del suelo. Yo me río, ¿no? Porque a veces ya se habla o se repite lo que dicen otros. Lo que sea urbanizado en todo el Gran Rosario no llega al 1% de lo que es la cuenca de Ludeña. Eso no puede inundar ciudades. Bueno, nosotros, por ejemplo, todos los barrios de Roldán le pedimos agua, energía eléctrica y gas. Además de los espacios, pluvalía, como por ejemplo a Tierra de Sueños. Le pedimos una pluvalía de construir la escuela de Tierra de Sueños 3 o máquinas, tractores, palas. Eso es aparte. Pero no, no, todo está ordenadito. Esto fue porque no cumplieron. Esto tendría que haber estado terminado en marzo, perdón, en diciembre del 2014. Claro. Entonces, al seguir hablando, y es como esta mesa. Empezábamos acá y dábamos la vuelta. Nos cansamos y por eso presentamos la demanda. ¿Por qué hay que votar a Pedrete y a los concejales que apoyan al Intendente? Y a José lo hay que votar para que esta gestión siga creciendo. Año tras año, como te dije, se fueron haciendo cosas. Tenemos un montón de obras proyectadas, pavimento, gestionar otra escuela y un montón de cosas más. Y a estos concejales para que lo podamos ayudar a José de atrás y poder hacer un consejo ágil. Un consejo que cuando haya una propuesta se pueda sacar rápido el consejo. Cuando un vecino tiene una necesidad, cumplir una necesidad rápida. No traspapelar el proyecto y que tardara el vecino. ¿Tuviste trabas en el consejo? Sí, muchas. Muchas. Parte de la política. Si yo tuve dos años con dos concejales solos, ahora estamos empatados tres a tres. Pero bueno, cuando más crecimos fue cuando tuvimos un consejo que acompañaba. Que entendía las necesidades porque no solamente trabajaban en una actividad privada, sino se dedicaban las 24 horas a trabajar de concejal. Elección clave en cuanto a la municipalidad, en cuanto a los concejales, pero también está la de diputados nacionales. ¿Están todos encolumnados detrás de la lista? No lo sé, nosotros vamos a apoyar porque somos obedientes y además compartimos pensamiento. A veces no tanto las metodologías, pero también nosotros tenemos un espacio en la provincia que concluimos con otros presidentes comunales, intendentes, senadores y gremios que llevamos a Alejandra Rodela. Así que vamos a estar apoyando y acompañando ahí porque también creemos que tenemos una candidata que no nos alcanzó el tiempo para interarla y que la podemos, puede ser candidata a cualquier cosa. O sea que además estamos pensando también en el 2019. Nosotros sabíamos de antemano que no hay 2019 sin 2017. Y obviamente podemos ir solos, podemos ir con un frente. El peronismo siempre ha tenido ya desde Perón, cuando lo llevó a Silvestre Beni, con el Frejuli, vocación de frentista. Así que la verdad que nosotros, eso no nos asusta, al contrario. Pero sí, vamos a estar trabajando ahí para poder llegar a que Alejandra y Agustín lleguen a la Cámara. A la Cámara de Diputados. Intendente, candidato concejal, muchas gracias. Sergio, nos encontramos mañana en los 12. Dale, dale, dale. ¿Me parece bien? Por supuesto, en estos espacios que tenemos después de 2 a 14. Muchas gracias.